¿Qué es la reforma energética? Tenemos como meta visitar a los 33.500 afiliados, ya creamos una estructura de 352 promotores que van a ir a visitar, cada uno a 100 para lograr esas firmas en principio. Y luego pues invitar a la ciudadanía porque para las firmas no se requiere estar afiliado al partido, sino que cualquier ciudadano lo puede hacer. Y que logremos rebasar, que seguramente lo haremos con demasía, las dos millones de firmas. Pero vemos que el gobierno de Peña Nieto está tratando de que sea un hecho consumado todo lo que aprobaron primero en la reforma constitucional y luego en las leyes reglamentarias. Aceleraron la llamada ronda cero y la ronda uno que para los que no conocen es la ronda cero es la parte que queda exclusiva para Pemex y la ronda uno es los campos o los yacimientos que son susceptibles de ser concesionados o contratados para la iniciativa privada nacional o extranjera. Eso como lo anunció Peña Nieto en su discurso de promulgación del pasado lunes ya lo aceleraron y ahora quieren acelerar los nombramientos de los organismos reguladores para la primera quincena de septiembre. Inmediatamente inicie el proceso del periodo ordinario de sesiones que inicia el día primero. Y por eso vamos a insistirle al INE y a la Suprema Corte que acuerde la realización de la consulta antes de que inicie el año electoral, que es a principios de octubre, porque el objetivo es que se incluya una boleta más el día de la elección. Para que la gente simple y sencillamente opine y diga si está de acuerdo o no en la reforma constitucional y las leyes secundarias para privatizar el petróleo y la energía eléctrica.